Este símbolo lo creó Harvey Ross, un artista americano, en la década de los 60, por encargo de una compañía americana de seguros. Y no sé si os habéis fijado, pero esta curva, la sonrisa, tiene mucho que ver con la felicidad. De hecho, es la curva de la felicidad por edades. Cuando somos pequeños, somos mucho más felices y luego, poco a poco, esa felicidad va decayendo hasta aproximadamente la cuarta década, la crisis de la edad media, de la mediana edad. Y luego vuelve a subir hasta la vejez, empezamos a volver a sentirnos más felices. Pues, como os digo, este Smiley lo creó un artista americano porque una compañía americana de seguros absorbió otra y sus empleados entraron en pánico. No sabían si los iban a despedir, si iban a poder seguir trabajando. Entonces, esta compañía decidió crear una campaña que llamó la campaña de la amistad, una campaña de marketing interno. Y le pidió a este artista que creara algo que les indicara en cada momento qué es lo que tenían que hacer. Y les obligaban a sus empleados a sonreír durante las horas de trabajo. Les obligaban a sonreír cuando llamaban a los clientes, les obligaban a sonreír cuando recibían a alguien. Les hacían sonreír todo el rato. Así que yo os quiero pedir, por favor, que sonriáis. No os veo, pero quiero que me iluminen esas sonrisas. Quiero que sonríáis viendo el Smiley, conociendo esta historia. Y seguro que os vais a sentir un poquito mejor. Porque cuando sonreímos, aunque sea así como ahora, de manera provocada, hacemos que los músculos de la cara se tensen y el cerebro recibe la información de que estamos siendo felices, de que estamos contentos. ¿Qué hace esto? Pues hace que el cerebro empiece a activarse y las hormonas de la felicidad empiezan a aparecer. La serotonina, la dopamina, están ahí haciendo su trabajo y hacen que nos sintamos mejor. Ya os digo, esto lo podemos hacer en cualquier momento. Sentir de bajón, sonrisa y estamos todos un poquito mejor. Pues ahora que estamos un poquito más contentos, quiero que leáis esta frase. Yo soy una persona de éxito. ¿Os sentís personas de éxito? ¿Qué pensáis que es una persona de éxito? Esta pirámide seguro que la conocéis. La pirámide de las necesidades de Maslow. Como veis, Maslow ponía en la parte, en la base, las necesidades básicas que hay que cubrir. Y luego iba con las de seguridad, amistad, afecto, pareja. Y el éxito lo colocaba aquí arriba. Bajo mi punto de vista está muy alto el éxito. Yo creo que el éxito está en que cada uno cumpla sus sueños. En que cada uno vaya cumpliendo sus objetivos. Si cada uno tiene unos sueños y el sueño de alguien es formar una familia, pues el éxito estará en formar una familia. Si una persona que tiene una enfermedad y la supera, seguramente se sentirá una persona de éxito en un momento determinado y le puede dar un impulso. Con lo cual el éxito estaría aquí. Yo creo que el éxito está en toda la pirámide. Dependiendo de cada uno, donde quiera situarlo y donde se considere que es una persona de éxito. Además, nadie os tiene que decir que eso es una persona de éxito. El éxito es de cada uno. Ahora bien, si no os sentís personas de éxito es porque no estáis cumpliendo vuestros sueños, no estáis cumpliendo vuestros objetivos y por tanto tenéis que trabajar en ello. Pero tenéis una ventaja muy grande. O bueno, dos. Una es que el ser humano está preparado para ser feliz. Nazca donde nazca y esté donde esté. El ser humano está preparado para ser feliz. La persona tiene que ser feliz. Nadie puede ser infeliz 24 días al día, 365 días al año porque entraría en una patología y habría que tratarlo porque podría tener un desenlace fatal. La felicidad está ahí. Hay que saber hacerla surgir. Luego además tenemos otra ventaja y es que nuestro cerebro es plástico. El cerebro se puede moldear. Podemos hacer que nuestro cerebro cambie con nuestros pensamientos, nuestros comportamientos. podemos conseguir que se creen redes neuronales que nos hagan más felices. Repitiendo ideas podemos hacer que esto suceda. ¿Qué hay que hacer? Saber dónde está el éxito de cada uno. ¿Dónde queréis situarlo? Hay que saber qué es lo que queremos para por lo menos saber hasta dónde queremos llegar. Algunos serán más ambiciosos que otros. Y ahí entra esta frase. Lo mucho se vuelve poco solo con desear un poco más. Es algo así como no es más feliz el que más tiene sino el que menos necesita. Y esto es verdad. Y no lo digo yo. Lo escribió Quevedo, pero es que además pensar que el ser humano hasta el neolítico no era sedentario. Fue en el neolítico, estamos hablando en torno a 8.000, 7.000 años antes de Cristo, hace unos 10.000 años, cuando el ser humano se convirtió en sedentario, se empezó a asentar, apareció la agricultura, la ganadería y pudo empezar a acumular cosas. Cuando el ser humano no se podía quedar en un sitio, llevaba lo que necesitaba. Lo que necesitaba, lo mínimo, no podía acumular cosas. Fue en el neolítico cuando empezamos a convertirnos en esclavos de nuestras posesiones. Lo cual es pensar en ello porque en realidad el tener más o tener menos es algo muy reciente y que nos hemos creado nosotros mismos. Podríamos ser felices con muy poco y cada vez necesitamos más. Ahora bien, hay que saber a qué no estamos dispuestos a renunciar. Es muy difícil alcanzar el éxito cuando perdemos nuestros valores. Hacer algo en contra de nuestros principios no nos va a hacer felices. Por eso a mí esta frase no me gusta nada. No me gusta. Yo pienso que hay que saber qué es lo que cada uno quiere y cómo está dispuesto a llegar ahí. A mí, por ejemplo, me sucedió una vez, yo siempre, como han dicho en la presentación, quería ser periodista. Ese ha sido mi sueño cumplido. Pero él no sabía qué tipo de periodista quería ser. Durante una época creía que quería ser periodista de guerra y corresponsal y viajar y que me pagaran por viajar. Y durante la carrera tuve la suerte de conocer a Rosa María Calaz, que para mí era un ejemplo a seguir, absoluto. Y yo recuerdo poder hablar con ella. Y a mí la única pregunta que se me vino a la cabeza cuando la tuve delante fue si había echado de menos formar una familia. Y ella me dijo que no había echado de menos formar una familia porque ella nunca había querido tener una familia. Yo en ese momento me di cuenta de que yo no iba a ser como Rosa María Calaz. Yo sí quería tener una familia. Yo vengo de una familia de que somos cuatro hermanos y a mí no se me pasaba por la cabeza poder vivir como vivía ella, de un sitio para otro y siendo feliz así. Yo ya en ese momento dije, no, bueno, así luego lo intenté. Estuve viviendo fuera y yo decía, bueno, y si a lo mejor... No, imposible. No digo que tenga que estar aquí, pero sí sé que quiero formar una familia. Pues es importante saber a qué estamos dispuestos a renunciar y a qué no. Y una vez que lo sabemos, luchar por lo que queremos. Sigue siempre adelante. Es una frase que representa... Es de una película de Disney, que a mí me resultan muy inspiradoras. Y además hay que seguir siempre adelante, pero hay que estar preparado para el fracaso. El fracaso es algo para lo que no se nos prepara. Cuando somos pequeños, todo el rato se nos dice lo guapos que somos, lo listos que somos, somos los mejores, tenemos que ser los mejores, pero no se nos prepara para el fracaso. Y el fracaso está ahí. Y el fracaso además no es malo. Fracasar puede suponer llegar a un éxito mayor, porque de los fracasos se aprende mucho. Enrique Rojas, uno de los psiquiatras más importantes, en mi opinión, en España, dice que una persona constante llegará más lejos que una persona inteligente. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Hay que ser constante. Hay que trabajar muy duro para conseguir algunas veces nuestros objetivos. No siempre son fáciles, pero si estamos dispuestos y los queremos, tenemos que seguir siempre adelante, porque no sabemos cuánto puede faltar. No sabemos si en el trayecto alguien nos lo va a hacer más fácil. Enrique Rojas además da unos pequeños consejos para el éxito. Él dice que hay que saber diferenciar entre metas y objetivos. Los objetivos son a largo plazo. Las metas están muy bien, porque para llegar a un objetivo grande podemos ir cumpliendo pequeños objetivos. Y esto además nos da un impulso, nos da una alegría. Mira, he conseguido esto y ahora voy a por lo siguiente. Luego además hay que hacerlo de manera positiva. Lo que digo, asumiendo el fracaso. Asumiendo el fracaso como algo que está ahí. Podemos fracasar en un momento determinado, pero seguimos adelante. Y luego además, él vuelve a insistir en la constancia. En el insistir, luchar por lo que queremos. Que nadie os diga que no podéis alcanzar lo que queréis. Los demás, ¿qué sabrán? ¿Hasta dónde estoy dispuesto yo? A luchar y a renunciar a cosas y a luchar por otras. Yo a esto que dice Enrique Rojas añadiría el no hay mal que 100 años dure. Hay que ser, hay que relativizar. Hay que darle la importancia justa a los problemas. Muchos de los problemas que tenemos se resolverían solos, sin que hiciéramos nada. Están ahí, pero es que si dejamos el cuerpo muerto, seguramente dentro de un tiempo no van a estar. Porque es imposible que estén ahí siempre. Muchos, otros no. Pero muchos sí. Entonces hay que saber, hay que tenerlo en cuenta. Hay que ver qué importancia tienen y cuánto me tiene que preocupar y cuánto tengo que dejar de dormir o de comer por un problema que quizá pasado mañana ni me voy a acordar. Y una vez que ya tenemos todo esto claro, ¿cuándo es el momento de empezar? Ahora. El título del topic de hoy, el mejor de los tiempos, pues si lo pensáis, vida tenemos una. Es la que nos ha tocado. Pues hagamos que sea la mejor, porque si tenemos que esperar a que llegue un tiempo mejor, igual no estamos. Es el momento de hacer que nuestro tiempo sea el mejor de los tiempos. Estas fotos que veis son de Dubái. Las he traído como ejemplo. Por ejemplo, es una ciudad, es una persona, pero esto es Dubái en 1990 y esto es Dubái en 2014. Si hubieran tenido que esperar en Dubái a que llegara la lluvia, pues no habrían montado la ciudad que han montado. Tendrían recursos, pero también tenían la intención de crear una ciudad así. Esto fue porque para ellos el momento de empezar fue en los años 90. En España deberíamos creernos algo parecido. Hubo un momento en el que éramos un gran imperio, ahora somos lo que somos. A Alemania seguramente después de la Primera Guerra Mundial nadie le diría que iban a ser la potencia que son ahora, pero también apostaron. El momento de empezar es ahora y cuanto antes empezamos, antes obtenemos resultados. Y antes fracasamos y antes podemos volver a levantarnos. Si dejamos que la vida pase, nunca va a ser el mejor de los tiempos ni va a ser ningún tiempo. Vamos a estar dejando que todo pase por delante y quizá lamentándonos de que no conseguimos algo. Pero es que para conseguir cosas hay que luchar por ellas. Y además somos seres sociales. Es muy importante trabajar en equipo. Trabajar y conocer al resto de personas del mundo que no tienen por qué ser siempre competencia, que la competencia también es buena y que además todos tenemos mucho que aportar a todos. La envidia no aporta nada. El luchar, competir contra una persona en concreto, somos muchos millones de personas en el mundo, no podemos luchar contra todos. Lo ideal es trabajar juntos. Y os animo a que hoy estáis en un evento social, cuando yo termine de hablar, seguramente nos vamos a tomar un café, aprovechar este evento para hablar unos con otros, para conoceros, ver cómo podéis cooperar, colaborar, aprender unos de otros, porque seguramente entre todos vais a llegar más lejos que uno solo. Y además uno solo, cuando tiene que celebrar algo, no lo celebra, porque la felicidad está en compartir con los demás. Esta frase me encanta y yo de verdad me la creo. If you can dream it, you can do it. Si puedes soñarlo, puedes conseguirlo. Y como digo, que nadie os diga que no podéis. Es el mejor de los tiempos, es vuestro mejor de los tiempos. Y si queréis hacer algo, solo tenéis que empezar. Así que por favor, terminamos como empezamos. Sonriendo. ¡Gracias!